que voy a hablar con los médicos. Aprovechai si necesitas hacerte alguna consulta, Danilo. Sí, sí. Con quien voy a hablar ahora lo dudo que yo me vaya a poder hacer una consulta. Como médica clínica puede ser, pero después el resto es más para vos, que es la doctora Leonora de Vivo, que es la directora de atención primaria. ¿Cómo estás, Leonora? Buen día. Hola, Danilo. Escuchame una cosa. Yo no soy médica clínica. No, por eso digo, como médica clínica puede ser, pero después en tu especialidad digo, dudo que vos me puedas atender a mí, ¿no? ¿Por qué? Si el médico de familia atiende todas las patologías prevalentes. Ah, bueno, por eso. Atiende adultos, atiende pediátricos, atiende tocoginecos. Sí. Hasta en algunos lugares del país, depende del entrenamiento, hasta puede hacer cirugías menores. Ah, miremos, no sabía eso. Sí, sí, sí. El médico de familia es como el médico... Como el médico de cabecera, digamos. De cabecera, rural, como era antes. Ajá. Como era antes, la especialidad es esa. Ajá. Si la mayoría de las cosas se pueden resolver en un lugar de los que la gente cree que son de baja complejidad, pero hay que ver relacionado con la tecnología, sí, puede ser baja complejidad, pero a veces tiene alta complejidad humana. Claro. Que uno pueda atender. Exacto. Hasta uno puede ser psicólogo a veces. Y muchas veces, a veces la gente necesita más del oído que de otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Sí, eso es así. Eso es así y no hace falta ser médico para darse cuenta. La gente necesita que la escuchen. Bueno, Eleonora, te convocamos en la mañana de hoy porque nos hemos enterado de que aparentemente el fin de semana, un chiquito de nueve años, se pinchó con una jeringa, la cual aparentemente estaba tirada ahí en la zona de Acevedo y Castro Barros, donde casualmente, bueno, funciona la sala de primeros auxilios ahí muy cercana. Y para saber, bueno, en virtud de qué pasó y si esto tiene que ver con jeringas que se han descartado de la sala de primeros auxilios. Y mirá, sí, me enteré el lunes, fui hasta el lugar, vi que en la plazoleta había envoltorios de jeringas. La verdad que me es difícil saber si son de las nuestras o si pueden ser de otro lado, pero sí. O sea, nosotros tenemos esa marca porque nos dan, o sea, las conozco porque nos dan de región sanitaria, que sé yo, cuando aplican vacunas. Ahora, ¿de dónde provienen? Es muy difícil saberlo. Por la cercanía de la sala, podría ser una posibilidad. Ahora, lo que yo pienso también es que es algo criminal, ¿no? Hacer una cosa así. ¿Por qué? Porque hay mucha, si bien no es mucha la gente de salud que trabaja ahí, pero la responsabilidad, suponiendo que fueran de la sala, ¿no? La responsabilidad es de todo el personal que está ahí en la sala. Entonces se complica el tema, porque es una falta, o sea, una negligencia total. Y yo lo considero algo criminal. Así que, ¿por qué? Porque no se puede descartar así nomás una jeringa y una aguja. ¿Eran varias? Yo vi los descartables, o sea, los descartables, el papel. Sí. Pero a mí la gente me dijo que había, había agujas tiradas. ¿Eran solo agujas o había también jeringas, Leonora? Agujas y jeringas. A veces están separadas. La aguja es lo que pincha y las jeringas todo el resto. Claro, exactamente. Entonces, no sé, yo no las vi. Misma fui a sacar fotos. Fui al domicilio de este señor, el papá de la criatura, que me indicaron cómo era, pero no lo encontré. Fui dos veces ese mismo día y no lo pude encontrar. No volví, te soy sincera, no volví. Había, en el domicilio, si era el que me habían dicho, había unos nenes, digamos, que no me abrieron la puerta, obviamente. Sí. Está perfecto. Porque me quería poner, digamos, que me conozca. Y para que sepa que, obviamente, estoy, digamos, estoy enojada, en realidad, con las conductas así, viste, de tanta desidia. Porque si salió de ahí, la verdad que no está bueno. No está bueno y me voy a ir con todo para que se hagan responsables los que se tienen que hacer responsables. Así que, bueno, sí, me enteré. El chiquito fue atendido en el hospital. Supongo que le habrán hecho, digamos, todos los estudios que le tienen que hacer. Y, bueno, espero que esté todo bien. ¿Se pudo determinar, por ejemplo, si había sido utilizada en un medicamento o en qué? No, 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 la verdad que no, no lo sé, Danilo, porque como no hablé con el papá, no sé si, no tengo idea de cómo fue si el nene agarró y se lo mostró después, ¿me entendés? ¿O si era algo que estaba, que no se usó? No lo sé. Pero había muchos envoltorios, pero muchos, desparramados por toda la plazoleta. Pero qué bárbaro. Entonces, en alguno, capaz que habría ese elemento punzante, la aguja, y ahí jugando y qué sé yo, se pinchó. ¿Estaban abiertas, digamos, no estaban encapsuladas en el papel que trae, la aguja? Y no lo sé, no lo vi yo, no lo sé, pero me imagino que esté o no esté encapsulada, imagínate una criatura, va y tiene motricidad fina, re bien, a los nueve años, desenchufa, desenvaina y juega y se pincha. Igual, no tiene nada que ver eso. Yo lo que digo es que los residuos patogénicos tienen lugares específicos, que son los descartadores, sobre todo la aguja, ¿sí? Y después todo lo demás va en bolsa roja, todo lo que sea con sangre, con secreciones. Claro. No tendría por qué estar en ninguna bolsa y que arrastre un perro, suponete. ¿Me entendés? Sí, no es un residuo domiciliario para tirar lo que lo pasa a buscar el recolector de residuos. No, 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 para nada. Sí, aparte, cuando voy, digamos, por los centros de salud, o sea, voy dejando que se, o sea, se van juntando, paso, lo llevo al hospital, ¿entendés? En la bolsa roja, o sea, y bueno, no sé qué pasó realmente, realmente no sé qué pasó. Pero que estén ahí, no es que había un descartador de los rojos prendido fuego en el pasto. Estaban todos los envoltorios y yo no las vi las agujas en el pasto. Pero seguramente habría, porque si no, el chico no se pinchó, no se pinchaba. ¿Me seguís? Qué bárbaro. Entonces, si estaba la aguja ahí, en algún lado incorrecto fue descartada. ¿Vos pudiste hablar con la gente, con el personal de la sala? ¿Te han dicho algo? Sí, 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 pasé, hablé. Y bueno, tampoco saben. Tampoco saben qué pasó. Así que, viste, es todo un tema. Y me decís que la familia del chiquito, ¿no pudiste tener comunicación con ellos? No, el papá pasó por la sede administrativa el lunes. Yo estaba en Alpina. Cuando volví, me fui hasta el lugar, ¿sí? Y bueno, miré todo como estaba, que era todo sucio, digamos, en la plazoleta. Fui hasta la sala, hablé con el personal. Me metí en donde él dio su dirección. No encontré a nadie. Primero, había como un pasillo, había una perra, una perra Rottweiler que estaba durmiendo. Ronda se llama. Y bueno, me metí hasta el fondo. Bueno, no salió nadie. Después, como no salió nadie, volví hasta la sala. Ahora, cuando me voy de la sala, vuelvo a pasar, porque ya hay nomás, son 40 metros, ¿sí? 40, 50 metros de la sala. Vuelvo y había unos... Era el mediodía. Capaz que justo salieron a hacer algo y dejaron a los chicos en la casa. Golpeé y pregunté por el señor y me dijeron, no, no está. Y obviamente ni me abrieron. Pero no, no lo volví, no volví a pasar. Así que bueno, no sé bien cómo fue todo, pero no sé si importa ahora el mecanismo. El tema es que el chico se pinchó, ¿sí? Y con algo que no tendría que estar ahí. Y que eso puede desencadenar, ojalá nada, ¿no? Pero digo, puede desencadenar cualquier tipo de situación. Sí, a ver, escúchame. Vos te pinchás. Un sobrino tuyo, un hijo tuyo, un nieto. Nosotros mismos, cuando tenemos accidentes laborales, nos asustamos muchísimo. O sea, a ver, no es un juego esto. Esto es criminal. Hacer un descarte así, sea quien fuere, la verdad que es para una sanción importante. En mí, a entender, ¿sí? Así que bueno, por ahora yo fui y revisé. En teoría en la sala están los descartadores, están los bidones, como hacemos siempre. Y estaba todo bien, pero cómo llegó eso ahí, no lo sé. Así que bueno, esperemos que... No sé si se va a saber cómo apareció esas jeringas ahí. ¿Viste? Esto es como el cuento del huevo y la gallina. Pero de algún lado llegaron. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando atentamente. Ah, de algún lado llegaron. Todas las volando no llegan. Y si suponete que un perro arrastró una bolsa hasta ese lugar y la rompió, ¿qué tiene que hacer? ¿Una jeringa mezclada con alimentos? O con restos de residuos domiciliarios, por ejemplo. Bueno, por eso. Sí, me refería a eso. Porque aparte no es que alguien que es diabético en su casa tire una jeringa en la basura. Porque había muchos envoltorios tirados de las agujas. Y vos decís... A ver, ¿y había algún sello o algo que quisieras suponer que era médico oficial, por ejemplo? ¿Cómo un sello? Claro, digo, ¿alguna marca determinada? Digo, que digamos, Ministerio de Salud o algo de eso. No, 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 no. Son iguales, son como las que usamos cuando hacemos vacunas. ¿Sí? No son de sacar sangre. Son para aplicar vacunas, que son todas parecidas o inyectables, los anticonceptivos. Pero es una marca que es algo que usan en todos lados. Así que no sé. No es que por un número de lote, del paquete, vos te... Te podés dar cuenta. No, no, no. Pero bueno, el tema es que por la cercanía, qué sé yo, viste. Obviamente que yo tengo que pensar y cuidar el área y decir, bueno, si salí de acá, han manejado mal los residuos. Y que se haga cargo quién lo hizo, ¿no? Porque esta irresponsabilidad podría haber sido hoy algo terrible. Sí, todavía no está cerrado el tema porque supongo que... Por eso yo quería hablar con ese papá o la mamá para ver cuánto tiempo tienen que esperar. Para estar atento y ponerme a disposición de lo que necesiten, qué sé yo, por lo menos para hablar. No sé, me parece que es algo humano presentarse porque, no sé, qué sé yo. A mí me gustaría que lo hagan también. Y bueno, con respecto al otro, estoy... Ya evalué algunas cosas de personal para las sanciones que correspondan. Y si se comprobara, o por lo menos a mí me quedara alguna, digamos, algún indicio de que eso salió de ahí. Así que bueno, estoy viendo a ver qué va a pasar. Porque eso es criminal, ¿sí? Hacer una cosa así es criminal, a mí entender. Y Leonora, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, Daniela. Un gusto y bueno, cuando quieran, hablamos, ¿sí? Un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo. Gracias. La doctora Leonora de Vivo, hablando con nosotros, la directora de Tensión Primaria de la Salud.